El talit es un manto ritual. Se trata de una tela rectangular, hay de diversos tamaños, que tiene cuatro puntas y en cada punta tiene atado un tzitzit, es decir, un conjunto de cuatro hilos doblados que tienen cinco nudos. La Torah nos enseña que el objetivo de estos tzitziot, plural de tzitzit, es que sean un recordatorio de las mitzvot, de los preceptos y de su cumplimiento. Usamos el talit en los rezos de la mañana, a excepción de Tisha B'Av, que es un día de duelo, y el único día en que lo usamos en la noche es en el rezo de Coln y Drey, y por lo tanto nos lo dejamos puesto durante el rezo de árbitro en Yom Kippo.